Muy buenas a todos queridos amigos del canal, hoy voy a tener el placer de compartir con todos ustedes un artista polémico y oscuro, estoy hablando de Vincent Locke, un artista norteamericano, ilustrador y pintor que tuvo mucho éxito en los años 80 por ilustrar el cómic The World, que tuvo un éxito de venta importante dentro de la underground a partir de ahí su figura va a ser reconocida y va a trabajar en obras muy importantes desde ese tiempo su talento ilustrativo ha sido parte de cómics como The Sadman, The Nail Gaiman, American Free, Batman, Will Crab y igualmente ha hecho ilustraciones para Wade Erótica de la escritora y artista Katelyn Pierna una historia violenta, una película de David Cronenberg, se basa en la novela de John Warner y en esta obra van a aparecer las ilustraciones de Vincent Locke, una obra muy importante dentro de la carretera de este artista es reconocido en los años 90 por ser el autor de las pinturas en acuarelas que aparecen en las carátulas de los discos de Cannibal Course una banda que está dentro del subgénero, una de las bandas más importantes del subgénero de heavy metal llamado Death Metal y bueno, es una banda brutal que ha sido censurada en muchos países, países democráticos y las ilustraciones de Vincent Locke igualmente han sido rechazadas como he comentado y después hablaremos un poco más adelante el autor norteamericano va a tener muy en cuenta las bases clásicas de la pintura en el trabajo de Vincent Locke podemos ver destellos de Fressy Bacon, de Goya, de Kubin y la influencia de artistas de la ilustración como de Brian Boland o de Frank Gustave es un artista que asocia el rol de la sensibilidad con lo sobrenatural va a aparecer en su trabajo, creando una estética espeluznante y torturadora igualmente aparece la temática del horror corporal en la obra de Vincent Locke aparece la figura humana descuartizada donde surgen una serie de figuras monstruosas del cuerpo humano hay un cierto miedo a la transformación física a la infección creando una iconografía totalmente tenebrosa y perturbadora una auténtica explosión donde sale a reducir el perfil crítico y salvaje del ser humano el canibalismo, la necrofilia son elementos que imperan en la obra de Vincent Locke un artista censurado en países democráticos, en Alemania y en Estados Unidos asociaciones religiosas y políticas han realizado críticas destructivas hacia la obra del autor norteamericano se ha llegado a decir que viola la decencia humana bueno, yo creo que a mi modo de ver es bastante penoso que en el siglo XXI exista todavía esos pensamientos cuando se ven obras transgresoras y que son obras artísticas y son bellísimas habrá gente que no le guste bueno, pues no pasa nada hay muchas obras que por ejemplo a mí Velázquez desde el punto de vista no me gusta hay verdad gente que diga bueno, ¿cómo no te va a gustar Velázquez? bueno, para mí no me gusta Velázquez considero que es un grandísimo artista y fue un genio del barroco pero no me gusta y solamente y lo digo y no pasa nada pero no digo que no es una obra de arte hay que saber distinguir y saber lo que te puede gustar o no pero no se puede criticar de esa manera tan brutal la obra de este señor donde, bueno, pues hay un criterio de la moral mal entendido donde se llega a pensar que este autor puede realizar estas obras y está mal de la cabeza o es violento se relaciona mucho el tema el tema de la psicopatía con la obra de Vincent Locke bueno, yo creo que esto es un tema que no me gusta hablarlo mucho porque, bueno, porque me resulta molesto la verdad, en el siglo XXI se censura no solamente a Vincent Locke sino a Algonchil que ya hemos hablado que se publicite la obra de este señor y que se diga que es un pedófilo o que fue un artista que abusó de menores etcétera por pintar esas cosas por pintar esas bellas esas bellas musas bueno, yo creo que es un tema bastante polémico que sería para otro vídeo si vemos, por ejemplo obras artísticas fundamentales en la historia del arte como la Capilla Sistina donde aparece una iconografía sexual y es una obra religiosa y a día de hoy se puede ver y nadie ha censurado a la Capilla Sistina ni nadie se atreve a censurarla porque es una obra impresionante pero es religiosa ojo y las obras religiosas también tienen sus temáticas oscuras aunque no se quiera ver pero muchas obras del renacimiento y como la que estoy comentando pues se ve una temática sexual y macabra que a día de hoy nos parece bueno, pues aceptable pero que en su época fue censurada Vincent Law ¿por qué no? es decir la obra de este señor sí, trata unos elementos que son perturbadores que suelen inquietar a la gente pero que forma parte de la naturaleza y este autor lo hace a través del arte a través de la disciplina artística y a través de una técnica que hay que saber apreciar y a través de una excelencia cosa que no se valora y se valora pues desgraciadamente pues otras cosas que no son irrelevantes vulgares y gratuitas que vemos en los días de comunicación Goya igualmente los grabados de este autor pues son maravillosos y son imágenes gores está reflejando pues la brutalidad de la guerra bueno un autor el norteamericano para mí es una referencia está en mi lista y he tenido el placer de compartir con todos ustedes a este maravilloso autor que lo podéis encontrar en internet en Facebook y en Instagram está su obra también en Google podéis poner visenlo y ver sus maravillosos trabajos si ha gustado el vídeo suscribí a mi canal dadle al like podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Aldehuela hasta el próximo vídeo y felices fiestas